Miles de judíos sefardíes descendientes de los que fueron expulsados por los reyes católicos visitan con nostalgia las calles de la antigua sefarad. Es como si estuviéramos reviviendo el pasado y volver a ser lo que fuimos. Ese sentimiento tan fuerte de volver a caminar sobre las huellas en las que se marcharon mis ancestros. A Toledo vienen muchos descendientes de los judíos expulsados en 1492. Quieren ver documentos que puedan estar relacionados con su familia. La posibilidad de conceder la nacionalidad española a los descendientes de aquellos sefardíes representa una gran esperanza para toda la comunidad. Y en lugar de guardar rencor hacia la nación que les había expulsado, conservaron su cultura, conservaron su lengua y es una reparación histórica. Es más por ellos que por mí en realidad, porque se fueron con ese sueño sin cumplirlo. Han sido ciudadanos de este país, han nacido aquí, son desde muy antiguos, uno de los pueblos que hemos tenido como muchos otros. ¿Usted va a pedir ser español cuando le dejen? Sí, sí, es el derecho nuestro, no es un regalo. Para los que viven en Israel, en América o en Turquía, supone un pasaporte europeo, además de retomar sus raíces. El report de hoy, volver a Sefarad. 1492, fecha clave en la historia de España. Reinaban los reyes católicos y tras una costosa reconquista del reino de Granada, sus majestades decidieron sumar a la unión política la unión religiosa, expulsando a los judíos con la ayuda de la Inquisición. Que los judíos y judías de cualquier edad, que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares de todas las edades, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras. Yo, el rey. Yo, la reina. Se fueron en busca de un nuevo hogar, pero con la esperanza de volver, muchos guardaron las llaves de las casas que tuvieron que abandonar. Estamos en Toledo, en la ciudad de las Tres Culturas, y el tema de los sefardís, muchos de ellos, por así decirlo, se llevaron sus llaves, que eran con las que abrían, y sus casas, lógicamente. Y al cabo de los siglos, pues han vuelto a llegar descendientes de estos señores que se marcharon, con llaves de las casas donde habitaron sus antepasados. Estas que tengo yo aquí no son exactamente las de hace 400 años, cuando fueron expulsados, pero son llaves que tienen una similitud a esas llaves de los antepasados. A mí me han llegado al establecimiento preguntándome que los señores que viven aquí al lado, que se podían pasar, porque llevaban incluso sus propias llaves, o sea, es una cosa curiosa. Pues tú las has llegado a ver. Sí, sí, sí. Y el que no haya guardado su llave siempre la puede comprar. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Son los judíos sefardíes, los descendientes de los expulsados. El gobierno plantea ahora compensarlos concediéndoles la nacionalidad española. Lo veo interesante de que estos señores que tuvieran que abandonar su tierra, de que ahora se les pueda reconocer su nacionalidad española, porque de hecho ellos estuvieron aquí, o sea, no hay ninguna duda. Miles de descendientes de aquellos judíos conservan la memoria en sus países. Es el caso de este grupo de turistas de la asociación francesa Aquí Estamos. Caminan por estas calles con melancolía y mantienen a flor de piel el agravio. Me han preguntado que por qué en un barrio judío hay un monasterio mandado a construir por los reyes católicos. Y yo les he dicho, muy buena pregunta, cuidado que te vas a dar. Eso es para mostrar su podería. El quartier judío, el barrio judío de Toledo. Y entonces empezó a escribir, de Toledo, el barrio judío. Me parece que es la falta del hebreo, de ese que lo escribió. Está muy malo. Hay que cambiarlo. Esta letra está muy mala. No se puede entender. Yo que soy iraí, es mi lengua maternal, no lo puedo leer. No lo puedo leer. ¿Usted está pisando las calles de sus antepasados? Mi peligro es segura. Mi padre nació en Izmir y siempre le aprendí, papá, ¿de dónde estamos? ¿De qué ciudad de Madrid? Él decía que éramos de Toledo. ¿Sabes que mi nona tenía una llave de Toledo? Ella era de Rabeno. Y me acordó que me decía, yo tengo una llave de toda su familia cuando se fueron de aquí. ¿Y alguien la tiene ahora en la familia? No sé quién la tiene. Me parece que tengo un primo en Israel que se la llevó. Y después de tantos años, tantos siglos, ¿cómo puede ser que tengáis tan vivo el recuerdo todavía? Porque tenemos la lengua. Los judíos cuando no quisieron devenir cristianos, los quemaban o los cortaban la cabeza. Y por eso yo cuando veo a Isabel a la Católica no puedo. El pueblo judío siempre ha sido un pueblo castigado, perseguido. La razón que dice la mano es la verdadera que los judíos encolgaron a Jesús. Ellos dieron a los romanos a Jesús. Por eso, desde generaciones, dicen, por eso había esta enemiga. Made in China. Fabricado en la China. En Francia, en Israel, fabricado en la China. Mismo yo he fabricado en la China. ¡Ale, on y va! ¡On y va! ¡On y va! ¡On y va! ¡On y va! Todavía no han entrado a una sinagoga. ¡No! ¡No! Eso es lo que dice mi mujer dice. ¿Venimos para ver las iglesas o las sinagogas? Es un ex barrio judío, nos han dicho. Ex, no es el barrio judío. Pues, pero no somos, estamos aquí. En mi familia tenemos un vestido así. Bueno, tengo que decir que el mío, bueno, me parece más bonito, ¿eh? Pero eso no es muy objetivo. ¿Y lo usas? ¿Lo usas de vez en cuando? Pues sí, pues sí. Es decir, que cada vez que un miembro de la familia se casa, o amistades, o pues prestamos el vestido. Y entonces la tenemos desde hace más de dos siglos. La visita avanza por sinagogas y museos y la explicación oficial de las razones de la expulsión no siempre convence. Los expulsaron por una cosa, que no se querían convertir. Convertir. Ni por el dinero, Isabel, la católica Fernando y Toquemada dijeron, si no se hacen católicos, tienen que dejar este país. Yo lo que digo es que una razón podía ser también de índole económica. ¿Te voy a decir por qué? Porque los reyes habían terminado la reconquista. No tenían necesidad de financiación, como antes, ¿sabes? Y luego había mucha gente endeudada. Siempre la visita al museo causa, por parte de los grupos de público, los segmentos de público de origen judío, israelí, sefardí, askenazi, depende de la rama, ¿no? Un impacto. Porque para ellos Toledo es un poco mito. Un mito que nosotros desde el museo desvirtuamos de alguna manera y ofrecemos los contenidos de rigurosidad histórica y arqueológica. ¿Qué sientes tú después de haber hecho este paseo por este Toledo judío? Hombre, pues mucha emoción, mucha emoción. Es no solamente una ciudad muy bella, es como si estuviéramos reviviendo el pasado, otra vez teniendo la memoria y volver a ser lo que fuimos. ¿Usted va a pedir ser español cuando le dejen? Sí, sí. ¿Si le dejan elegir terrar? Sí, sí, sí. Porque, como le dije, le deja ya, es el derecho nuestro, no es un regalo. Un nombre en un documento histórico nos da pistas sobre el origen de una persona. Se conservan en archivos como este, el municipal de Toledo. Estos documentos están relacionados con el decreto de expulsión. A Toledo vienen muchos descendientes de los judíos expulsados en 1492, que por tradición han entendido que sus orígenes están en la ciudad de Toledo. Entonces, quieren ver documentos que puedan estar relacionados con su familia. El más interesante es este, que está dado el 25 de junio de 1492, está firmado por los reyes católicos, Yo el rey, Yo la reina, que dice a las autoridades toledanas que no permitan que los judíos vendan sus sinagogas, sus usarios y sus casas del común. Este documento es interesante también porque establece el mecanismo para saldar las deudas. Las deudas que tenían contraídas los judíos y las que tenían los cristianos y moros con los judíos. Es decir, yo me voy a salir de España, pero lo que quiero es que me paguen lo que me deben, y yo debo pagar lo que debo. Los documentos más importantes en los que la ciudad daba más valor estaban aquí. Este mueble contuvo documentos hasta 1980. La documentación estaba dividida en cajones y dentro de cada cajón había legajos. En este otro, que era el cajón 5, había un legajo, que era el legajo 7, que pone de las aljamas de moros y judíos. Entre los documentos que guarda el archivo, algunos contienen los nombres y apellidos de ciudadanos de Toledo, imprescindibles para reconstruir los árboles genealógicos de cada uno, aunque es muy difícil determinar el origen de un apellido concreto. Es muy complicado eso que estás contando porque yo tengo dos padres, en teoría tendría ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, y con 16 tatarabuelos nos estaríamos moviendo hacia 1850, más o menos. Las líneas genealógicas, si lo intentamos reconstruir, se van abriendo conforme vamos abriendo, pasando en cada generación. Entonces, intentar decir, ¿y de dónde vengo yo? Puedes encontrar uno de tus antepasados, pero a lo mejor es uno de entre 124. El pasado judío es un pasado que está lleno de acontecimientos tristes para esa minoría. Las causas de por qué ha sido así, por qué en siglos, un siglo tras otro, otro siglo tras otro, esa relación del resto de la sociedad con esa minoría ha sido así, yo me imagino que ahora los palestinos, lo que pueden pensar de los judíos y del trato que reciben los palestinos en Israel, lo estamos viendo cada día, cada uno se puede reservar su opinión. Bueno, estamos aquí frente a este monumento que han hecho a Samuel Alevi Abulafia, justamente frente al Museo del Greco, que fue la casa donde vivía Samuel Alevi, que bueno, que yo cada vez que paso por aquí lo saludo y le digo hola tío, porque bueno, obviamente por la conexión con el apellido y porque bueno, realmente siento que hay un vínculo, ¿no? Y era uno de los hombres más ricos que había, no solo en Toledo, sino también en Castillo. Los judíos siempre desarrollaron mucha habilidad con los números, con las letras, un pensamiento relacionado con la matemática y por eso los encontramos en esas procesiones y siempre ligados al poder, al rey. Alejandra es uruguaya, pero hoy vive en Madrid. Desde su agencia turística organiza rutas para dar a conocer los vestigios de la cultura sefardí. ¿Puestos a soñar podría haber sido la casa de tu familia? Bueno, ¿puestos a soñar? Realmente sí, porque aquí donde estamos, donde hoy es el Museo del Greco, era la casa de Samuel Alevi Agulafia y de la familia de Samuel Alevi Agulafia. Nunca conocía a nadie que realmente, una familia que de verdad tenga la llave, pero esta leyenda de la llave representa un poco eso, la idea de que, bueno, a Isabel la Católica esto es un dolor de cabeza que tiene hoy y mañana se le va a pasar y vamos a poder regresar a España. ¿Y en tu familia guardáis las llaves de esta casa, Quipa? Ojalá. Voy a tener que hablar con el ayuntamiento de Toledo para reclamar mis tierras. ¿Tan fuerte es ese sentimiento que te ha hecho abandonar todo en tu país para empezar aquí? Sí, 2008, plena crisis. Y realmente yo no soy de las personas que vino a España buscando escaparse de la crisis. Yo estaba realmente en una muy buena situación en Uruguay, con mi piso, con mi trabajo, con mis amigos. Pero ese sentimiento tan fuerte de cerrar un ciclo, de volver a caminar sobre las huellas en las que se marcharon mis ancestros. Yo realmente sentí al regresar que estaba caminando sobre esos pasos de los que se habían ido alguna vez. ¿Pedirías la nacionalidad española? Por supuesto. El hecho de que me den la nacionalidad española sería como la reivindicación de 500 años, de todas las generaciones anteriores, y de haber, como decir, bueno, aquí está. Es más por ellos que por mí, en realidad. Porque se fueron con ese sueño sin cumplirlo. De hecho, mi madre, luego de que yo ya estaba viviendo aquí, vino y cumplió el sueño de ella. Y bueno, recorrimos Toledo, Córdoba, Barcelona. Y mi madre miraba al cielo y decía, mamá, estoy acá. Y eso no tiene precio. Todo el resto, a mano izquierda, hacia abajo. Vale, gracias. Buenos días, José Vicente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Salón, salón. Si me permitís un poco de broma, yo soy el judío errante. Vivo en Zaragoza, pero tengo la tienda del Museo de Historia del Río Eus en Girona, en el alcalde de Girona, y acabamos de abrir esta tienda de Separat en Toledo. Lo que estoy intentando y creo que consiguiendo con bastante dignidad es tener todo lo representativo de la cultura judía que puede interesar a la persona que pasa por nuestras tiendas. Tenemos rollos de libros bíblicos, tenemos vinos judíos hechos en España, vinos caser, tenemos hasta bodis para bebés con la palabra vida. Estas camisetas que lo suelen usar los judíos ortodoxos que llevan estos tic-tic, que esto es lo importante de la camiseta. ¿Los cuentos sefardíes? Los cuentos sefardíes creo que son 14, te lo digo seguro ahora, que no me acuerdo de los precios. Hoy es sábado. Sí. Pero en el sábado no se trabaja. Yo soy mal judío y mal cristiano, trabajo en sábado y trabajo en domingo. Mi corazón es judío y mi mente en muchas cosas ya también, pero yo no soy judío. Una gran parte del refrán y el español se ha salvado gracias a los judíos sefardíes. Porque lo de sábado, sabadete, camisa limpia y si eso encaja, porque claro, en hebreo existe lo que se llama onech sabat, el placer del sábado. ¿Y qué es el placer del sábado? Pues es el que tiene que dar el esposo a la esposa. Las pastas judías, las kipás, diferentes. En Vitoria hubo una judería muy importante, yo vengo de Zaragoza y hubo una judería muy importante. Han sido ciudadanos de este país, han nacido aquí, son desde muy antiguos, uno de los pueblos que hemos tenido como muchos otros y es parte nuestra, ¿no? Entonces el hecho de que adquieran la nacionalidad... Me parece estupendo. Se fueron con mucha pena y que han ido transmitiendo la nostalgia de su patria perdida. A mí eso me parece estupendo. ¿Esto es para el frigorífico? Sí. Pues me voy a llevar uno. ¡Qué mono! ¿Cómo se llaman estos? No, este es el violinista. Celaya en vasco es pradera. Celay, Celay. Celay. Celaya en hebreo es Dios fuerte. Margarita, en vasco es... Celay. Celay. Celay prado, pradera. Y Celaya, pues es que... Es que somos todos primos. Cerca de 90.000 personas podrían reclamar la nacionalidad española por origen sefardí siguiendo los requisitos que establece este proyecto de ley. Desde Justicia esperan que la nueva ley vea la luz antes de que acabe el año. Es un reencuentro con los descendientes de unos españoles que nunca debieron de dejar de serlo y lo dejaron en contra de su voluntad y en lugar de guardar rencor hacia la nación que les había expulsado conservaron su cultura, conservaron su lengua y conservaron su idea permanente de sentirse miembros de esa nación. Y es una reparación histórica. Lo que busca el proyecto de ley es encontrar la verdad. La verdad es que todo aquel descendiente de los judíos sefardíes que fueron expulsados de España pueda tener el pasaporte español. Y yo creo que esa verdad se puede llegar de muchas formas distintas. Se puede llegar, evidentemente, por un relato histórico de la propia familia, por la constatación por parte de las autoridades rabínicas o de las autoridades civiles de que efectivamente pertenece a una comunidad sefardíe, por algunas otras cosas tan curiosas como que muchos de ellos han conservado como forma de matrimonio las antiguas leyes de Castilla. La conservación del idioma, del ladino. Ellos siguen hablando. Ese español antiguo que utilizaban sus antepasados. Yo creo que al final lo importante es que la ley no deje fuera a nadie que de verdad tenga derecho a tener su pasaporte español. El proyecto de ley sí que hace referencia a unas listas con nombres de personas vinculadas. ¿Se tendrán en cuenta los apellidos? Las listas nacen del decreto de Primo de Rivera de 1924. Ahí se hizo una relación de ciudadanos sefardíes que se constató en ese momento que tenían esa condición. Entendemos que todos los que acrediten parentesco con estos ciudadanos ya no tienen necesidad de volver a acreditarla puesto que sus abuelos o bisabuelos ya lo hicieron en 1924. Los apellidos no será una condición suficiente. Es un elemento probatorio más. Pero no solamente el apellido puede ser elemento único para acreditar la condición de sefardín. En Mallorca la historia de los judíos es especial. Antes de la expulsión fueron obligados a convertirse. Sus descendientes conforman una comunidad formada por 15 familias con 15 apellidos. Durante siglos han sufrido el desprecio social. Son los chuetes. Esta es la bahía de Pollenza y aquí se instalaron después de la guerra civil más o menos en los años 40 algunas familias digamos pequeños burguesas de origen chuetas. Y entonces la gente de Alcudia como este tema entonces estaba muy a flor de piel a este sitio lo llamaban despectivamente con un poco de zorna lo llamaban Palestina. Como el tema de Chuetas en Mallorca era y sigue siendo muy tabú no todos de Chuetas se ponen en la cámara y dicen yo soy Chuetas. La mayoría saben que lo son prefieren olvidarlo o mejor no hablar de ello. Nosotros nos casamos. ¿Y su esposa no era de familia Chuetas? No. En mi generación ya empezó a romperse la endogamia. Todo el mundo se puso en contra mía que no tenía que mezclar la sangre de la familia con la sangre sucia de un judío según decían ellos. Con los años Miquel se interesó cada vez más por sus orígenes hasta que ambos asumieron la fe judía. Yo personalmente he optado por ser quien era y ella ha optado por convertirse en judía. ¿Esto qué significaría? ¿O que sea un borrador? Esto significaría que el tribunal la había aprobado. ¿Usted tuvo que hacer un examen? Sí. ¿Y qué? ¿Fue difícil? No. Me lo dijeron en el examen. ¿Sabe usted lo que significa ser judía y lo difícil que es? ¿Sabe usted que puede tener problemas? Puede ser despreciada, puede ser perseguida, puede tener problemas que antes no tenía. Los problemas los tuve desde que los conocí. Si nosotros algún día queríamos pedir la nacionalidad judía, lo primero que nos pedirían sería el documento este que tiene ella, que yo no tengo porque a mí me certificaron como judío sin examen. ¿Y vosotros habéis pensado en pedir esa nacionalidad que comentamos? De momento no. No, pero no lo descartamos de cara a nuestros nietos. Si en el futuro Europa se convierte, como dicen que puede ser, en Eurábia, lo... Esto que no salga. No, podría pasar. Nuestros hijos podrían querer emigrar a Israel. Otros lo han hecho, muchísimos lo han hecho. Después de la conversión de Margalida y el retorno al judaísmo de Miquel se casaron de nuevo por el rito judío. Este es el documento que acredita nuestra boda y de alguna manera se llama La Ketubá. Está en hebreo. Está en hebreo. ¿Sabéis hebreo? No, no hasta el punto de leértelo. Aquí habéis firmado una cosa que no sabéis. No, no, me la leyeron. La leyeron. Porque cuando uno descubre... El retorno a sus raíces judías es el resultado de años de reflexión y es que hace más de una década en el programa Línea 900 de Televisión Española Miquel expresaba sus dudas respecto a cualquier religión. Entonces giré mis ojos hacia el judaísmo pero recelé y no seguí porque temí caer en otro integrismo. Pues ya he caído. ¿Ustedes se irían a vivir a Israel? De momento no. Ya creo que no vamos a ir. ¿Por qué se ir con esa casa que tenemos? Bueno, estamos en la sinagoga de Palma de Mallorca. Hoy tengo que advertirlo, no es Shabbat porque si fuera Shabbat no podríamos estar filmando ni teniendo en marcha digamos los aparatos electrónicos. En Shabbat hay un sistema como hoy permite la tecnología que se encienden antes de Shabbat y se apagan cuando acaba Shabbat. Pero los judíos, los asistentes al acto no podemos abrir ni cerrar las luces. Se apagan y se encienden solas. Bueno, os voy a presentar a uno de los aspirantes del título más jóvenes que tenemos. Emilio Muñoz llegó a la sinagoga dijo que le gustaba el judaísmo y ahora está en las clases que da el rabino Nisam Ben Abraham. Mi experiencia familiar es del sur de España y cuentan con apellidos y también con el topónimo donde ellos nacieron y son de origen judío, lo que no Chuetas, son lo que se conocen los marranos, respectivamente se conocía como marranos en la península. Este libro es un sidur, es un libro de rezos y de instrucciones para los rezos de origen sefardí y es el más usado en las sinagogas españolas. Hay una bendición para colocárselo correctamente. A ver, ¿me la dictas tú primero? Uh-huh. Barujatadonai. Barujatadonai. Elohein numele jaolam. Elohein numele jaolam. Ayer que de xarú ve visvotá ve chivánu le te ha fet ve chit-chit. Ayer que de xarú ve chit-chit. Ya se lo puede colocar. Hay que levantar las puntas del talín. Ya llevo muchos años y todavía no me lo pongo bien. Emili es el único en su casa que ha querido retomar la fe judía de sus antepasados. Hoy dedica horas a estudiar para convertirse al judaísmo. Con él visitamos la judería de Palma. Esta plaza era conocida como la Casa Negra. Había una edificación, era oscura, de ahí su nombre, y era donde se hacían todos los procesos inquisitoriales. Esta plaza está muy próxima a lo que es la judería de Palma. Ahora nos encontramos en la calle Platerías, que es el reo de Sergentería, en el antiguo calle de Palma. Era, digamos, la parte comercial que había dentro de la judería en Mallorca. Y es donde estaban las tiendas, normalmente artesanía, y sobre todo el tema de joyería. Hay que reconocer que lo que me llevó al judaísmo fue algo meramente sentimental, en un principio. Hoy en día, lo que es la vida como judío aquí en Mallorca, pues, es algo que ya estoy practicando en todo lo que puedo, siempre con la ayuda de la comunidad de Seguir Balear. Ir de Israel, vivir allí me permitiría poder estudiar mucho más y podría llevar una vida judía sin ningún tipo de problema, por ejemplo, guardar el Shabbat o el tema de la comida. En España, el Centro Sefarad Israel se encarga de mantener viva la memoria de los descendientes de los judíos expulsados. Allí nos encontramos de nuevo al grupo Aquí Estamos, que, de forma amateur, actúan y cantan utilizando el ladino, el castellano antiguo de sus antepasados. Es que este gesto es un gesto que normaliza y cuando vemos a personas ya de una cierta edad que siguen manteniendo el ladino, el castellano, el judeo español y lo mantienen y es parte de su identidad. No puede haber una cosa más clara que es decir desde España esto es parte de nuestra identidad. ¿Cómo es posible que se hayan podido transmitir la nostalgia de padres a hijos, de padres a hijos y que los hijos de los hijos de los hijos de aquellos que hace tantos siglos fueron expulsados sin embargo mantengan ese amor a España. Ese amor creo que no correspondía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!